Hola, a quien sea que esté del otro lado. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y con ganas de aprender, como siempre. Dos cosas que decirles. Uno, recuerden que les dije que los domingos quería subir directo. Bueno, tengo otra idea, que es subir video los domingos hablando sobre mí. ¿Vieron que les debo el 50 de cosas sobre mí? Bueno, la idea sería hablar cada domingo por una temática, ¿no? Ponerle, un domingo hablo sobre mi familia, otro domingo hablo sobre mi infancia, otro domingo hablo sobre mi hermano, ponerle, o mis amigos, mis cosas, todo así. Y en el mismo video yo ir preguntándole cosas a ustedes sobre el tema del que yo esté hablando y ustedes me vayan contando y así nos conocemos mutuamente. Díganme qué les parece. Y si no, podemos hacer, nos turnamos, ¿no? O sea, un día hacemos un video hablando así, otro domingo hacemos un directo, otro domingo hacemos un video hablando así, otro domingo hacemos un directo, porque estaría bueno, tengo ganas de hablar, así que estaría bueno. Díganme en los comentarios. Segundo, quiero mandar un saludo a la manzanita-17, el cacas de mi primo, y Salva Miranda, quien pidió el tutorial de hoy. Que en esta sección que yo llamo, tutoriales de bajo presupuesto, presenta a... yo no merezco volver, o no merezco volver, de Morat. No me acuerdo si está el yo o no, siempre me confundo con eso, bueno, no importa. Es bien fácil, así que vamos a aprenderlo bien rápido. El primer acorde que tenemos es do mayor, ¿ok? Primer dedo, segunda cuerda, primer traste, segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste, tercer dedo, quinta cuerda, tercer traste. Y en el ukelele, con el tercer dedo, en la primera cuerda, tercer traste. ¿Ok? Borra mi nombre de todas las frases. Entonces, fa mayor, con el primer dedo, hacemos cejilla, en el primer traste, con el segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste, tercer dedo, quinta cuerda, tercer traste, cuarto dedo, cuarta cuerda, tercer traste. Y en el ukelele, primer dedo, segunda cuerda, primer traste, segundo dedo, segundo traste, cuarta cuerda. Borra mi nombre de todas las frases que digas. Vuelve a do, guarda silencio, do, fa, si vas a llamarme otra vez. Sol mayor. Hacemos, eh... Primer dedo, quinta cuerda, segundo traste, segundo dedo, sexta cuerda, tercer traste, tercer dedo, primera cuerda, tercer traste. No me pronuncies. Fa de vuelta. En vano, si tu corazón sigue medio averiado. Ah, paren, 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 paren. El sol, en ukelele. Primer dedo, tercera cuerda, segundo traste, segundo dedo, primera cuerda, segundo traste, tercer dedo, segunda cuerda, tercer traste. ¿Ok? Ahora sí. No me pronuncies. En vano, si tu corazón... Mi menor, que es... Primer dedo, tercera cuerda, primer traste, segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste. Y en ukelele es primer dedo, cuarta cuerda, primer traste. Segundo dedo, segundo dedo, segundo dedo, segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste. Si tu corazón sigue medio averiado. La menor, primer dedo, segunda cuerda, primer traste, segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste. Tercer dedo, tercera cuerda, segundo traste. Tu corazón sigue medio averiado. Y en ukelele, segundo dedo, cuarta cuerda, segundo traste. Que yo no merezco volver. Ahí vuelves a lo mismo. Quita mis fotos, no es justo que siga en tu vida. Guarda silencio si vas a llamarme otra vez. ¿Ok? Todo lo mismo. No intentes perdonarme, nunca te quise bien. No intentes perdonarme, que yo no me perdoné. Dale un respiro a mi pobre conciencia. Que yo no merezco volver. Ok, ahí hace todo lo mismo. Se cortó el video porque Lizzie me acaba de tirar el celular. Este, Lizzie es mi gata por las dudas. En el rasguido. Hacemos pulgar. Puede ser así, pulgar. No sé, es una manera de tocarlo. La verdad no tengo muy bien definido el rasguido. Pero como esto es de bajo presupuesto, todo vale. Así que vamos con ese, ¿ok? Y en el estrellillo puede ser abajo, abajo, arriba, arriba, abajo. ¿No? O sea, no intentes perdonarme. Nunca te quise bien. No intentes perdonarme. Que yo no me perdoné. Daré un respiro a mi pobre conciencia. Que yo no merezco volver. ¿Ok? Creo que hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido este tutorial. Coméntenme si sí y si no. Ponle me gusta. Compártanlo porque quizá hay más gente que quisiera aprender y no me está encontrando. Así que compártanme. Suscríbanse. Síganme en Instagram. Que por ahí subo más covers. Ahora que no puedo hacer covers por aquí. Seguramente voy a estar en Instagram. Así que nada. Nos vemos mañana.